Amiga Oz, Señora Es, Rambiutita Oz, evento, resistencia desolada, tenemos los desafíos 6 de 6, tarea diaria 3 de 3, vale, entonces vamos a ir a construir, no tenemos nada construido, vamos no sé, este mismo, vale, vamos construyendo y nada, tenemos el 72%, pero obtenemos a Rubin Obsidian Steel, acá lo tenemos, buen personaje continuar ya está, no hay más estas cosas en la vida las usaré bueno, y esta la compré y me olvidé de mostrarlo sin querer, en un momento le di y, pero bueno, es esta Asval Bannerful, o como carajo se pronuncia, y recibimos casi todo bueno, así que ese era el video, el evento, nos vemos en otro evento, la próxima partida la próxima partida